Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la sala de debate, a la sala del corazón de las tinieblas, a la sala de teoría económica. Vamos a hacer un vídeo multisala en el que vamos a empezar a mojarnos ya y a dejarse de estas posverdades que algunos políticos o algunos miembros de la prensa nacional nos vienen contando sobre que si España crece, o como creció el año pasado, a 3.2 por encima de la grandiosa Alemania que creció solo al 2.0 o al 1.9. Bueno, esto es maravilloso, es fenomenal, pero claro, el 2.1 o el 3.5 o el 3. algo por 100 viene referido a algo que es el Producto Interior Bruto de un país. Y ahora os voy a mostrar una serie de datos reales de la evolución del PIB de Alemania y del PIB de España desde 2012 y luego os voy a rescatar una en una hoja Excel, saca por mí, pero os voy a comprobar para que veáis que los datos de los años son los mismos y para que veáis la situación real de España con Alemania. Porque está bien ya de que nos sigan metiendo goles, porque sí, crecemos en términos porcentuales por encima pero la referencia, la referencia, digamos, estatística, catastral o de medida es distinta. Otra cosa sería que se homogenizase respecto a porcentajes de la Unión Europea. Atended por favor que hay un tema muy importante y esto hay muchas de las mentiras o posverdades o medias verdades que se nos comentan. Preparados. Bueno, aquí tenemos la página de expansión, que precisamente no hay un periódico, como veis, para nada sensacionalista. Y aquí tenemos la evolución en miles de euros de lo que sería el PIB de Alemania, anual de Alemania. Como veis, desde... yo rescaté desde 2012, os voy a enseñar luego los datos, me gustaría que quedase bien reflejado desde el 2012 que está aquí, que son 2.758,260, que serían billones, 2 billones y pico, el 13, el 14, el 15 y el 16. Desde aquí igual se ve un poco mejor. Y ahora vamos al caso de España. Bueno, en España, también datos del periódico de expansión, bueno, pues también datos desde el 2012, 1.03758, y el 2015, 1.075639, el de 2016, como se creció al 3,2%, yo lo tengo calculado en la página, es el que os voy a enseñar ahora, y vamos ahora a la página este. Bueno, si os dais cuenta, veréis que no miento en los datos que están aquí, aparecen los datos, como veis. Y aquí tenemos la tasa de variación del 2016, aquí aparecería el 2015, este sería el 2016 con el 3,2% que había crecido España, que estaría aquí abajo, este veis que hay el de Alemania que aparece real, y este sería 1.110,059, que sería el valor de España del 2016. Bueno, como se supone que la tasa de variación o el crecimiento de la economía alemana va a ser un 1,9 respecto a este, Alemania crecerá esto, 59,543.000 millones de euros, y España crecería 27.750, creciendo, como veis, 2,5, que es lo que se estipula, que va a crecer la economía española en este año 2017. Entonces, el PIB supuesto de 2017 sería, en el caso de Alemania, 3.193, 143, y el de España 1.137 y 111. ¿Esto a qué nos lleva? Pues nos lleva a la siguiente gráfica. Como veis, tenemos los datos de Alemania y los datos de la todopoderosa España. Bueno, ¿esto qué nos dice? Bueno, que sí que ya verdad que crecemos un poco por encima, pero como el dato y el estimador es el producto interior bruto, el de Alemania es muchísimo mayor. ¿Cuánto tendríamos que crecer? Bueno, pues si vemos que el PIB de Alemania, casi tres veces el nuestro, pues si Alemania crece al 1,9, al 2%, pues para intentar acercarnos a Alemania tendríamos que estar creciendo al 7%. Luego basta ya de engañar a la gente, de decir posverdades, de meternos goles y de decir cosas que no son verdaderamente ciertas. Yo me gustaría que todos estos políticos que dicen que España está creciendo por encima, aquí está la gráfica, los datos no me los inventé yo, los datos son datos reales, que digan la verdad. La tasa de variación nunca se mide respecto a una medida estándar como puede ser el metro. La tasa de variación del PIB se mide evidentemente respecto al PIB de cada país. Cuando se dice que una economía crece en España como creció al 3,2%, es respecto a este dato que os voy a enseñar aquí, que es el de 2015, que eran 1.057.075 perdieron 639. Y este sería, este que está aquí, lo veis aquí, que sería el de 2015, se produce un crecimiento del 3,2 nos daría esto. Alemania creció al 2 con algo y tiene este dato. Luego, ya sé que resulta un poco extraño, porque claro, que lo diga esto un economista del entrego al que nadie conoce, pues resulta bastante raro. Pero son datos reales, son datos reales, son cosas reales y determina la situación de España, la situación de Alemania, como veis, os vuelvo a enseñar la gráfica, mientras que verdaderamente los datos de Alemania crecen algo, los de España parecen bastante estancados en los últimos años. Son datos reales, no son inventados y desgraciada o afortunadamente es la realidad que está viviendo España. Eso es para que después nos digan que los datos macro mejoren cuando la realidad a pie de calle es la que es y la realidad, digamos, sin ponerle tintes y ponerles películas, sin contarnos historias, es la que hay. Esperando que os haya resultado interesante este vídeo, yo creo que bastante comprometido, pero serio, me despido hasta otra ocasión en la sala y en este canal que es el gusto. Muchas gracias.